Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz poder de la ciudad. Firmas chimbas. Muertos firmando. Delincuentes sentenciados. No te dejes meter en el fraude. Usted tiene la posibilidad de impedirlo. ¿Cómo? Ingresa en la página del CNE. Luego ubique en la pantalla la opción para la validación y exclusión de registro. Si al incluir su cédula usted aparece como firmante y no lo reconoce, descargue la planilla de solicitud de exclusión de registro. Llénela y entréguela en la oficina regional electoral de su estado, donde exigirá su copia y verificará que contenga el código de recepción. La MUD es un fraude. No te dejes engañar. La MUD de Valle, Radio TV Digital, Mágica, la voz poder de las comunidades. La MUD de Valle, Radio TV Digital, Mágica, la voz poder de las comunidades.